bueno fernando disculpa amigo realmente disculpa que no que no bueno que no este que no estas intercusión de mcn y bueno nos conectaremos mañana si os quiere porque bueno yo quería probar eso en lo que pasa que justo se me trago el mcn no me reconocía la cuenta que se yo un montón de quilomperios viste así que bueno nos conectaremos mañana espero que en algún momento puedas ver este video changuito y si no conectate aunque sea un ratito son las 10 menos 10 pero yo se que a lo mejor mañana tienes que levantar un poco temprano pero por lo menos para sacarme esa duda sabes y bueno ojala que puedas ver este video chau chau chango chau